Amigos y amigas que nos ven en nuestro canal de YouTube. El día de hoy nos vamos a visitar otro de los municipios que están trabajando con el programa de pavimentación a cabeceras municipales en el estado de Oaxaca. En esta ocasión nos vamos al municipio conocido como Nuevo Soquiapan, perteneciente al distrito de Ixtlán de Juárez. Esta localidad está ubicada en la región de la Sierra Norte. Para llegar a este sitio, tomamos la carretera 175 con dirección a Ixtlán de Juárez. Posteriormente, en el lugar conocido como El Punto, tomamos la desviación a San Pedro Nesicho y desde ahí empieza la pavimentación hasta llegar al municipio de Nuevo Soquiapan. Nuevo Soquiapan, como su nombre lo dice, es nuevo. Es un nuevo pueblo. Cuenta la historia que en el año de 1969 el pueblo fue inundado debido al fuerte temporal de lluvias que se vivió en esa zona, por lo que a consenso de toda la población fue necesario reubicar a la población a una zona mucho más segura, cambiando así el nombre del municipio a Nuevo Soquiapan. El nuevo pueblo fue hecho con una planeación urbana y en ese mismo año las autoridades municipales le pusieron todas las ganas para que el pueblo ya tenga los servicios básicos. En ese mismo año pudieron introducir el agua potable a cada uno de los habitantes. Posteriormente, en cuatro años construyen el edificio para la presidencia municipal y una escuela primaria. Y ya en el año de 1974 el pueblo ya contaba con energía eléctrica. Como vemos, son comunidades con abundante bosque y mucha agua. Y bien amigos y amigas, les comparto el mapa de traslado, de lo cual el equipo de producción de este canal visitó el lugar y recorrimos una distancia de una hora con 50 minutos para llegar al municipio de Nuevo Soquiapan. La zona es espectacular, tiene muy bonitas vistas y a su paso de la zona. En el año pasado encontramos muchos restaurantes con precios accesibles ofreciendo la comida tradicional oaxaqueña. Y es así como llegamos al municipio de Nuevo Soquiapan. Es en este lugar en donde el presidente de la República está trabajando con el pueblo de esta comunidad, pavimentando el camino que lleva a su cabecera municipal. Este camino artesanal tiene un grosor de 20 centímetros y una anchura ideal para que dos vehículos circulen sin ningún problema. Como vemos, el camino les quedó perfecto, muy bien trabajado. No cabe duda que las autoridades municipales de este municipio están cumpliendo con el llamado del presidente de México, empavimentar el camino con mano de obra local. Y la administración de los recursos llega directamente a las autoridades municipales, sin contratistas y sin intermediarios. Claramente se nota que el pueblo responde con hechos, trabajando para el bien de su propia comunidad. Este es un camino que está en construcción. Se ve claramente que han realizado la limpieza correspondiente, ya que se nota muy limpio el camino que aún están trabajando. En el convenio celebrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las autoridades locales municipales de Nuevo Soquiapan, menciona que en el año 2020, en su primera etapa, se pavimentaron 5 kilómetros con un costo de 21 millones 500 mil pesos. Eso quiere decir que el costo real de cada kilómetro pavimentado es de 4 millones 300 mil pesos. Este costo está aplicando a todos los municipios que están trabajando en la pavimentación de sus caminos. De todos los municipios que nosotros hemos recorrido, hasta ahora vemos que los costos de cada kilómetro es el mismo en las 8 regiones de Oaxaca. Música 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 Vemos claramente que el recurso que el gobierno federal les da para administrar a las autoridades municipales y que el camino se haga, si les está alcanzando, porque vemos que les están poniendo la señalización y ya están pintando las líneas que dividen a los carriles. Música Hasta hoy, todos los municipios que están trabajando en sus caminos están cumpliendo con las metas que se fijan en el convenio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Música No cabe duda que el único presidente de la República que verdaderamente está apoyando a los municipios de Oaxaca es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y no solo con la pavimentación de sus caminos, sino con otros apoyos y programas federales. ¿Cuál es su nombre? Hermano Hildo Beteta Ramírez, San Matías Soquiapan, pertenece al municipio de Nuevo Soquiapan. Música ¿Cómo ves la pavimentación del camino? Pues está bien, está perfectamente bien porque está reforzado. Pues ahí metieron mozos para los del comité, por ahí comité de trabajo, metieron mozos para los trabajos. Pues ahí sí, no tengo palabras que decir acerca del... Pues de antemano le agradecemos por ese trabajo, que bueno, que está apoyando para beneficios de las comunidades, de los pueblos. Esa pavimentación porque ese es un trabajo, más que nada para beneficio para las comunidades. Sí. 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 Música a su paso por esta zona nos percatamos que ya iniciaron en su segunda etapa de pavimentación nos mencionaban algunos trabajadores que con esta segunda etapa terminan totalmente la obra y el municipio de Nuevo Soquiapan quedará completamente pavimentado todo el camino desde la cabecera municipal hasta el centro de la capital oaxaqueña andar por esta zona y ver que se haga el trabajo que el mismo presidente de México ha mandado hacer es verdaderamente un honor estar viviendo esta época porque esto nunca se había visto en los gobiernos anteriores no cabe duda que el presidente de México si está trabajando con la gente de los pueblos que antes estaban en el olvido acá vemos que la gente del mismo pueblo está trabajando haciendo sus caminos a mano de cemento y así poder llevar el sustento a la familia hoy estamos en Nuevo Soquiapan y si nos vamos a otro municipio igual encontramos a la gente trabajando en sus caminos es verdaderamente un honor estar con el presidente obrador amigas amigas suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente se entere sepa y vea que el presidente de México si está trabajando con la gente de los pueblos en este lugar y en muchos lugares más de Oaxaca compartan y suscríbanse al canal en breve publicaremos más videos de más municipios que están trabajando muy duro construyendo sus caminos a sus pueblos verdaderamente este es un hecho histórico que se está viviendo en Oaxaca y en México es un hecho histórico Gracias por ver el video. 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 Gracias.